Chicanos y chicanas, aquí estamos con un nuevo disco de DJ Que se titula Flamengo y la suspiro ¡Fuego! 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 Listo es, lo adiante de nuevo de DJ y Harry Y esta noche, que arrumba fuerte el compás ¡Vaya para el nuevo DJ Y Harry! ¡Vamos ya! ¡Vaya! ¡Cómo es eso podemos verlo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!